¿Cuál es la mejor manera de agradecerle a Pumas? Yo no pensaba que iba a cumplir 100 partidos en ese partido contra Monterrey, yo había hecho cuentas y yo sabía que me faltaban y cuando terminé el encuentro yo veo la liga y veo Pumas que publican 100 partidos y pues yo no me la creí porque decía pues tanto tiempo estar jugando, intentando para que 100 partidos se haya hecho realidad un sueño, para mí es algo importante y como lo viví pues emocionante saber que venía de la liga. ser lesión, ser revulsivo, que la gente te ovacione cuando entras, que pude haber metido gol en mi partido 100, creo que es algo muy bonito. Pues creo que ser canterana de Pumas para mí siempre va a ser una felicidad, un orgullo porque no es cualquier institución, siempre he dicho que Pumas es una institución muy grande y para mí ser canterana es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida futbolística. Creo que a lo largo de esto he sido una niña de 15 a 17, 18 años, niña berrinchuda, que se enojaba por todo, que casi casi decía ya no quiero jugar. Y de esa etapa de 18 a 21 años que ya voy a cumplir, creo que ha sido una etapa de madurez, de actitud y sobre todo de emocional. La etapa emocional fue la que me cambió mucho, porque creo que todo esto no se hubiera logrado si yo no hubiera cambiado mi actitud. Siento que eso es lo que le llama mucho a la gente, de que soy totalmente igual dentro de cancha y fuera de cancha, que es mi carisma. Así como me ven dentro, me ven por fuera y creo que eso es lo que más le gusta a la afición, una jugadora sin barrera, sin filtro, sin nada. Entonces yo me identifico porque yo sé que yo estuve en ese lado, yo estuve pidiendo autógrafos, yo estuve esperando hasta que los jugadores salieran. Y saber que ahora soy parte del otro lado, pues cómo no agradecer todo lo que yo viví por esperar, ser agradecida más que nada, ser agradecida con ellos, porque yo también estuve de ese lado. Creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a Pau Chavero de 16 años es todo lo que tú sufriste, todo lo que tú lloraste todas las noches, ahora tienes tu recompensa. Que si tú hubieras tirado la toalla, ahorita no estuviera sentada en esta silla, ahorita no estuviera 101 partidos jugados con fumas. Toda acción tiene una recompensa y claro que todos los sufrimientos también tienen una recompensa. Y que el día de mañana, sé que no es lo único que va a pasar con Pau Chavero, sé que vienen muchísimas grandes cosas, pero yo siento que le diría de todo lo que sufriste, de todo lo que luchaste, de todo lo que peleaste, ahí tienes tu recompensa.